Le encanta, le encanta. Ya no piso ir al baile. Se metió el huelpo. ¡Ay, qué rica! ¡No, mi rica! ¡Qué rica! ¿Qué? ¡Ayúdale! ¡Con cuidado! ¡Salimos! ¡Con cuidado! Ah, mira, mira, ya vi cómo ese zoom. Guárdale, grábalo. ¡Ayúdale! 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 ¿Sabes cómo...? ¿El zoom? ¡Ya, ya, ya! Ya le entendí. ¡Grábalo! ¡Grábalo! Él no sale en sus vacaciones. ¡Ándale! ¿Pero sí sabes dónde grabarle? ¡Sí! ¡Le estoy grabando! ¡Ya he hecho! ¡No! ¡Sí te está grabando! ¡Cuando sale el puntito rojo es que estás grabando! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso es el sueldo! ¡Y así! ¡Dos, dos, tres! ¡No! ¡Está bien! ¡Está grabando! ¡Pero tómalo a él! ¡Ese botón! ¡No, Toñito! ¡No lo mueves tan rápido! ¡Ese botón para qué? ¡Para grabar! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Si quieres ya! ¡Lo grabas y lo ya le pones ahí! ¡Y le saluda! ¡Saludalos! ¡Hola! ¡Ew! ¡Aquí en San Luis Potosí! ¡Aquí en San Luis Potosí! ¡Aquí en San Luis Potosí! ¡Cosando la vida mejor! ¡Ni creas! ¡Ni creas! ¡Ni creas! ¡Ni conchonador! ¡Ni conchonador! ¡Nie me va a creer! ¡Digo! ¡Aquí es lo máximo! ¡Escúchale! ¡Es a esta aparación! ¿Ese queda la ropa? ¿Aquí es para parar?